Bienvenidos, ahora les muestro la zona céntrica de la ciudad de Concordia. Bueno, estamos en pleno gráfico, estamos a la altura del 19º. Kriken Cazador, Aquaman 2 y Muchachos Estrenos. Plaza Concordia, allá hay una escala mecánica. Los vendedores de media, acá van de cosas baratas. Esto es una galería. Un puesto de panchito allá. Que es de hogar. Puede hacerlo, pero tienen como 2, 3 locales. Amélinca Export. Capullo. Acá van de enterrar todas esas playas. Cero. Es una asia de patillería. Galería principal, galería en de Ríos. La gente me mira raro cuando me voy a filmar porque no pasa nada. Ese era un uruguayo. No pasa nada. Allá hay un cartel. Por allá hay más locales. Uno vende gorro navideño. Ya se me atajó uno. ¿Cómo están? ¿Cómo están? 2,000 pesos 2 por 1,500. O 3 por 2,000. No, no. Puedo entrar más. Es igual. 2,000 pesos. Barato. Mía moda. Bueno. Zoom. Acá llevamos el segundo a la sucursal del caos de celu. Santa. ¿Tienen el sensor? No. Los que limpian la ciudad. ¿Cómo va el decirlo? Los que limpian la ciudad. Estamos llegando a un local. Arrancaron un cartel de masa. Este es mega raro. Vamos para allá. Porque tengo que ir a un local. Tal vez yo consigo un almanaque especial para mi abuela. Y lo único almanaque que yo consigo es un de cómics. Vamos a decir. Trajo el chico ahí. Está abierto. Porque son las 5. Así que. Le abre como las 5 y media. Bueno. Ahí se come. Yo después. Otro culo. Más para allá. Ahora nos dirigimos hacia. La hace 25 de mayo. Ahí se cambia la moneda. Esta es una casa de cambio. Ahí tenemos un centro de muebles. Ahí tenemos una casa que vende electrodomésticos. Yo tengo una casa de préstamo. Vamos a seguir mostrando cosas. Coyería. Ahí venden. Farmacia mayo. Ya no tengo que fijar que hacen una farmacia. Ahí no se que hacen coquetamente. Cronquetan. Ahí no se que hacen. Creo que es una cosa de cambio de criptomonedas. Un criptocambio. Pero bueno. Eso supuestamente es una juguera. Pero que ahora no anda porque no está enchufado. No me pregunten. La plaza 25 de mayo. Allá tenemos el. Allá tenemos. Allá tenemos los destrozos que hicieron. En plena. En pleno festejo del mundial. En la semifinal. En la final. Con un palo borracho. Esto es uno de los desaparecidos. Allá está la jefatura. Azul. Al lado. A donde están esos. Esas somillas rojas de Super Pancho. Allá en la esquina es. Café Cristóbal. Que es una empresa que tiene cinco locales. Tiene una panchería. Un café. Una parrilla. Una pizzería. Y un hotel. Está a media cuadra por allá. Eso supuestamente es una juguera. Pero que ahora no anda. Porque no está enchufando. No me pregunten. 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 Esas somillas rojas. Es el Alright. En la esquina. Es. conclusions. Toys. Un hotel. una pizzería, un café, una parrilla, una pizzería y un hotel. Esta media cuadra por allá. La cooperativa eléctrica. Y la iglesia. Así que, no sé qué iglesia es esta. La iglesia y la cooperativa eléctrica. Este es el bar ideal. Este es un restaurante. El Cierro. ¿4500? El Banco Macro difuminado. El Banco Macro difuminado. Qué hijo de puta. Bueno, el segundo santa que me encuentro. Este es Infrable. Hola santa. Me saludo el puto, eh. Bueno, acá estoy en Pizza Express. Estoy... 1300... 1200 de los ravioles. Me tienta, me tienta, me tienta. Pero vamos Pancho. Vamos para allá. Acá estoy en la plaza 25 todavía. Acá está lo que dije anteriormente. Pancho, café, parrilla y pizza. Y a media cuadra hay un hotel. Allí tenemos un mercado plaza que es otra galería más. Pusas. Puta, llena tu hermano. Mmm. Vamos Pizza Express. Cambio de opinión. Vamos Pizza Express. Cambio de opinión. Vamos Pizza Express. La Municipalidad de Concordia. Volvimos al centro. Vamos a ver qué va andaba. Hace 22 grados el día 2. Son las 6 y 24 de la tarde. Una hora pasó. A esto lo puedo golpear. O no. 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 Acá tenemos a los de la Iglesia Universal. Ah. No. 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 Come on. Dios. No. No. ¿Quiere dejar el nombre? ¿Hola? ¿Para abracción? ¿Ele? ¿Daniel? ¿Boinar? 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 ¿Boinar con Heredia Finale? ¿Con Beinata? ¿Boinar con Heredia Finale? ¿No? Heredia Finale. Perdón por esa escena, pero bueno, se tocó acidentalmente filmar y dije, ¿por qué no ponerlo en el video? Yo fui a pedir el diario y me terminaron invitando. Qué loco, ¿no? A comer un panchú. Mis redes sociales son Dios Barco, Lina Rivero. Muchas gracias por escuchar. Voy a hacer un par de temizos más y después de lo mejor, creo. Si quieres un poco de mí. Me dejé sentir. Y caminar a pase un lento. Un lento. Y poco a poco olvidar. El tiempo y su velocidad. Teneré el ritmo. Un lento. Teneré el ritmo. Todo lo que esté. Todo lo que esté. Voy a conseguir una más cara, pero que se parezca a dinosaurios. Mi hermano es que, mira vos, mi hermano es que acá hay una bolsa de dinosaurios. A $2.000 o $1.500 pesos. Vamos a ver qué es. Vamos a ver hasta acá. Si tiene dinosaurios. Acá no hay. Acá las encontré. Estos sí parecen dinosaurios. Están $3.000 pesos. Todos tienen casi lo mismo, ¿no? Están recopados, boludo. Tres mil pesos, hermano. Una ganga. Ya fue que me llevo esto. Ya encontré la bolsa de dinosaurios. Cuando leo a mi hermano se va a ver el loco. Estoy bastante lejos del centro. Estoy a un par de cuadras estoy. Y bueno, ya llegó al final del video. Esto era como un vlog para mostrar lo que era, lo que es, la zona comercial, o como nosotros decimos, el centro. En la ciudad Concordia Entre Ríos. Porque mucha gente, muchos turistas vienen acá. Lo ven y dicen que es hermoso. Pero capaz vos que estás viendo este video no. No lo conoces, pero bueno. Si algún día vienes a Concordia. Y tú quieres visitar una zona turística, comercial. Este es el lugar Indica. Vas a encontrar de todo. Celulares, ropas, fundas para celulares. Todo. Hasta mangas y cómics. Si encontrás artículos para tu hijo friki. Todo. Hasta hay, como ustedes vieron en el video, hasta hay pancherías. Puesto de panchos. Una pizzería que tiene porciones. Yo pido un calzón. Pero tendré porciones. Pero que son riquísimas. Hay, hay como dos locales panchos. Que por cuestión de tiempo no pude filmar el lugar. Pero bueno. Recuerdo que este video va a durar unos diez o quince minutos. Más o menos. No como el video anterior que dijo. Que va durar diez minutos y... Y duró veinte minutos. El video de la cuestión indudada. Que muy pronto voy a ir allá. A afirmar cómo quedó después. Iba a seguir grabando. ¿No? Cuando yo pasaba la esquina. Literalmente. La pareja que se vio en la escena anterior. Estaban discutiendo. Y es como que no daba. Hacer la descripción del video. Con la discusión de fondo. Así que decidí. Eh. Camino un poco más adelante. Y ahí. Hacer el final del video. Que es este. Si te gustó este video. Suscribite que no te cuesta nada. Y nos vemos en otro video. Vale.